Permanentemente el apoyo de las policías en nuestra comuna. El gobierno tiene que hacerse presente, no reactivamente, no porque ocurra un incidente. Necesita apoyo permanente nuestra comuna. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo si hemos hecho todo? Hemos enviado oficios, he solicitado personalmente el apoyo y resguardo para nuestros vecinos y vecinas. ¿Por qué tienen que pasar cosas así sin tener ningún tipo de protección? Ningún tipo, pero sí para actuar reactivamente en base a un incidente. Esto no puede seguir pasando y vamos a tocar las puertas que sean necesarias para que de una vez por todas se entregue un resguardo a nuestra comunidad.